hola amiguitos míos muy bienvenidos a un nuevo episodio de este vuestro canal de minorías de referencia buganeers aquí estamos esta vez va a ser un intento de hacer la lo que es la incursión que nos quedaba de la última actualización que no la había subido es nivel dragón así que vamos a ver chicos, el nivel difícil en principio la caballería sí señor fancy a scoop vale amigo el cuadro ante ti campeón hostia y me cuadro ante diablo cz tócate debe ser de chequia no vamos a ver esta incursión sólo la realizado una vez y no fue muy agradable porque la gente no tenía mucha idea yo tampoco era la primera vez que lo hacía así que pone protección móvil tía macho pero coño a ver que son bastante bien a ver que es que son otros tíos vale vale parece bastante mejor joder pero salte el fuego tío pues no con la impotencia de tiro estos tíos no déjame Bueno, son como papel Pero tienen bastantes DPS No sé si aguantaremos mucho Y esta es la primera parte complicada Ya os digo que jugué La primera vez el otro día Fue Unas personas muy allá Voy a tirar por los snipers Están jodiendo dormida Ah, vamos a salir de ahí lo que es la diferencia con el Pulse y sin él desde aquí dominamos todas las cuerdas que tenemos detrás estos tienen mayor poder de ataque aunque no tenga mucha defensa que sean como papel no sé dónde hay más la cabecita niño no voy a gastar un Pulse solo con él así que asegura el aparcamiento, ahora vendrán por las puertas probablemente ahí está lo que hacemos es sin bien ¿Vale? No, 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 no. Vale, vamos, fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que ya no utilizo los de 229, los de 204 macho. No sé si aquí hay algún... Sí. De lo que estaba buscando también. Vale. Vale, esto parece que le echanan. Let's go guys Let's go 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 Un botiquín por aquí Me va a hacer buena falta No sé Si hay algo por aquí Algún rollo No, bien Hostia Necesitamos que Rhodes arregle esto Rhodes Te necesito en el sistema de la TCTP ¿Qué pasa? ¿Otra vez a apagar incendios? Sí, y tal vez literalmente Necesito que obres un milagro con la grúa del garaje Vale, vale Agente, dale a... ¡Ejo, yjo! ¡Yo haré que vaya a donde te guste! É Bosé É Bosé ¡Oh! Topla 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 la técnica del franco es dos disparos tenemos una que nadie lo había visto tenemos una botiquina aquí y 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 vamos a quemar un poquito y 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 este va para adelante y 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 no lo han conseguido y oh vaya headshot venga venga bueno quedase solo y ahí está incursión completada nido del dragón y ahí está chicos voy a cuidar a toda esta gente tira de apoyo placa pectoral tiro fijo y bueno ese modo difícil es una recompensa un poco baja no pero pero bueno para que veáis más que más que nada como es la incursión ya es jodida así a no ser que tengas un equipo un poco compenetrado estos chicos eran muy buenos me gustó jugar con ellos la verdad y 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 Ahí está No, quiere despedirse Mira, mira, mira la cámara Mira la cámara Es muy tímido, es muy tímido Bueno chicos Pues con estos camiones de la basura de fondo Vemos aquí los dos que quedan Los chocosobacos, Diablo y Onza Espero que os haya gustado Este gameplay Me acaba de tirar Vale No te lo pille, tranquilo ¿Es para mí? No, es para tu... Ya, que le pase a mi ratón, tío Se quedó como pillado, macho No resbalaba Bueno, por lo dicho chicos No me voy a demorar más Ya creo que fue un gameplay bastante largo Y por lo que me dais a entender Con vuestras pocas visualizaciones Nos gustan demasiado los gameplays largos Así que... Bueno, vamos a dejarlo Ahora sí que nos está mirando Y espero que os haya gustado Como siempre Y un abrazo para todos Hasta otro gameplay Chao chicos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!